En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias a Dios que nos permite este encuentro que nos ha llamado a la vida, a la fe y al servicio. En ese orden, a la vida, a la fe y al servicio. Y en esta ocasión vamos a hablar precisamente sobre el servicio. Nos apoyamos en primer lugar en aquella que se llamó a sí misma servidora del Señor. De hecho, utilizo una palabra muy fuerte, dijo, aquí está la esclava del Señor. Entonces, pidamos la intercesión de María, María Santísima, y que ella nos conduzca a la escuela del servicio. Esa escuela que muchas veces resulta incomprensible para el mundo, pero que tiene tanto sentido cuando miramos que Cristo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Así que nos acercamos a la intercesión de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta reflexión que quiero compartirles tiene dos partes. Una primera introducción general, que es sobre todo para recordar el lugar que tiene el servicio en la vida cristiana. Y después vamos a hacer un ejercicio, o mejor dicho, un recorrido, que lo he llamado niveles de servicio. Es algo que con mucho cariño he preparado especialmente para ustedes, y que espero que pueda resultar no solo interesante y atractivo, sino también útil. Útil porque vamos a ver que las dos tentaciones principales del servicio son la egolatría, es decir, el centrarnos en nosotros en vez de centrarnos en Dios. Ese es un primer peligro que tiene el servicio. Y la otra tentación grande es el conformismo. Entonces, si nosotros logramos vencer con la humildad y con la caridad, esas dos barreras, egolatría, que hay que vencerla con humildad, y la comodidad o el conformismo, que hay que vencerlo con la caridad, entonces yo creo que vamos a avanzar con mucha agilidad en el camino de la vida cristiana, que esencialmente es servicio. Vamos, pues, con nuestra primera parte, nuestra introducción, que tiene que ver con el lugar del servicio en la vida cristiana. Ya hemos mencionado una frase del Señor, una frase de Cristo que yo creo que nos ilustra muchísimo, y es la manera como Él describe su propia vida, como Él describe su propia misión, porque Él dice, no he venido a ser servido, sino a servir. Y esto lo mostró no solamente con las palabras. Observemos la vida de Cristo y veremos que se cumple en Él lo que decimos en el credo. En el credo, en su versión larga, decimos, por nosotros y por nuestra salvación, bajo del cielo se encarnó de María Virgen, se hizo hombre. Por nosotros. Esto le da un tono particular a toda la vida de Cristo. La razón de ser de la vida de Cristo somos nosotros, es decir, nuestro bien y concretamente nuestra salvación. O sea que toda la vida del Señor estuvo en función de ese servicio que en nosotros pudiera estar, que en nosotros pudiera llegar la salvación. De hecho, el nombre mismo de Cristo significa eso. El nombre de Cristo en hebreo es Yeshua. Y Yeshua quiere decir Yahvé, o sea, el Señor salva. Ese es el servicio que Él vino a prestar. Luego nos encontramos que llevó una vida humilde, una vida de servicio. Él era conocido como el hijo del carpintero. Pero si nosotros nos vamos al texto griego y buscamos qué es lo que se entiende por carpintero, la palabra significa en realidad el artesano, el que trabaja con sus manos. Es decir, que José seguramente no trabajaba solo con la madera, sino que era una persona que hacía pequeños, pequeños y grandes trabajos, trabajos manuales. Y una persona que está en esa actitud, una persona que hace esos trabajos, es un servidor. Alguien me decía, debemos pensar la vida de José como la vida de un todero, todero. Esa persona que sabe hacer un poco de todo. Esa persona en la que todos confían. Esa persona a la que se llama. Seguramente en nuestras casas tenemos nombres de personas a quien llamar. Se presentó un problema. Ah, llame a don Joaquín. Llame a don Pedro. Porque Pedro sabe muchas cosas. Sabe de electricidad, de plomería. Si hay que cambiar un guardaescoba. Si hay que hacer, hay que rezanar una pared. Hay que pintar algo. Llámese ahí. Llámese ahí a don Roberto. Que don Roberto sabe de eso porque don Roberto sabe de todo. Lo que quiero destacar es que la vida de José fue una vida de servicio. Y Jesús era el hijo del carpintero, el hijo del artesano. O sea que ya en su vida oculta, la vida de Cristo era vida de servicio, de humildísimo servicio al lado de su papá, de su padre en esta tierra, San José. Luego Cristo recibe el bautismo y a partir de esa unción que le da el Espíritu Santo, la vida de Cristo se convierte en un servicio permanente. ¿A quiénes? A los excluidos, a los más pobres, a los que menos cuentan. Miremos en los evangelios quienes rodean a Cristo. No son ciertamente las personas más influyentes, las más prestantes, las de mejor apellido. Son los pobres, son los pecadores, son los publicanos. Son todas aquellas personas que el mundo rechaza. Especialmente esto se nota en tres grupos de personas. Los leprosos, que producían una mezcla de asco, repulsión y miedo. Los publicanos, que trabajaban para el imperio romano. Y que por consiguiente producían una mezcla de rabia, de indignación y de rechazo. Y las prostitutas que causaban una sensación de desconfianza y nuevamente de desprecio y de rechazo. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? Que estas personas, personas excluidas completamente, son atendidas por Cristo. ¿A cuántos leprosos sanó? Entre sus apóstoles tenía un antiguo publicano. Es decir, de los que recogían los impuestos. Mira el caso de Mateo. Mateo era eso. Mateo era un traidor de los que trabajaban para el imperio romano. Y ahí estaba. Ahí estaba Mateo. ¡Qué cosa tan bella! Entonces, nos damos cuenta que Jesús está al servicio de estas personas. Está al servicio de las multitudes. Está al servicio de los pecadores. Está al servicio de todos aquellos que puedan requerirlo. Hay un motor en el corazón de Cristo. Y con esto quiero cerrar esta primera parte. Hay un motor en el corazón de Cristo. Que es el que explica esa actitud continua, continua de servicio. ¿Cuál es ese motor? Ese motor es la compasión. Es el amor compasivo. Observemos en el milagro de la multiplicación de los panes. Observemos la palabra que Él dice. Siento pesar de esta gente. Llevan ya tres días conmigo. Se les han acabado las provisiones. Impresionante. Impresionante. Observemos la palabra de Cristo. Observemos la actitud de Cristo. Cuando tiene delante suyo a ese leproso que le dice. Si quieres puedes limpiarme. Y Cristo no solo lo cura. No solo le da la salud. Sino que va más allá. Nos dice la Biblia. Extendiendo su mano. Extendiendo su mano. Lo tocó. Ese toque de Cristo. Que es como el toque. La renovación del toque de Dios. ¿Te acuerdas que en el Génesis se describe la creación del ser humano? Como que Dios toca el barro. Es el Dios que no tiene asco. El Dios purísimo. Santísimo. Que se mugra las manos. Que se embarra. Sus manos santísimas. Siguiendo pues el relato. Que nos da el Génesis. Es el Dios que se embarra. El Dios que se unta. Ese es Cristo. Cristo que se unta de nosotros. Dice el Papa Francisco. Hermosamente. Dice el Papa Francisco. En su carta apostólica. El gozo del Evangelio. Dios no tiene asco. Pero yo me atrevo. A decir una expresión parecida. Basándome en lo del Papa. Dios. Supera el asco. Con la misericordia. Es la misericordia. La que vence el asco. No es que Cristo. No es que Cristo. Sea inmune. A lo que está pasando. No es que él no se dé cuenta. De esa carne llagada. De esas almas. Sucias. De esos rostros. Que reflejan. Una historia de pecado. Todos sabemos. Que la vida que vamos llevando. Es una vida que va esculpiendo. Nuestro rostro. Nuestro rostro. Nuestro rostro es una escultura. Y cada uno de nosotros va esculpiendo su rostro. La persona, por ejemplo. Que vive iracunda. Pues poco a poco su rostro va tomando esa forma. La persona que está acostumbrada al doble sentido. A la ironía. A la vulgaridad. Poco a poco adquiere rostro de vulgaridad. ¿Cómo era el rostro de aquellas prostitutas? Mujeres que por distintas circunstancias. Muchas veces más allá. De sus propias situaciones. O de su propia voluntad. Mujeres que más allá de eso. Estaban. En una condición de prostitución. ¿Cuál sería la mirada? Mujeres acostumbradas a ofrecerse. Perdón que sea tan explícito. Mujeres acostumbradas a ofrecerse. A venderse. ¿Qué cara tenían ellas? ¿Cristo podía leer esas caras? Claro. ¿Cristo podía leer la tristeza, el vacío, la codicia, la ira, el resentimiento, el dolor? Claro. Cristo no estaba ciego. Ni a las miserias del cuerpo. Ni a las miserias del alma. Pero como bien dice San Agustín, por encima de nuestras miserias estaba su misericordia. Y es esa misericordia, es ese amor compasivo de Cristo, el que le hace vencer todo asco, el que le hace vencer las distancias. Un último ejemplo sobre esa distancia que vence Cristo. Yo quiero referirme aquí a lo que sucede cuando Cristo, cuando Cristo escucha esta noticia. Un centurión romano, si era centurión romano, ¿qué quiere decir? Que era un pagano, que era un invasor y además era un militar, agresivo, violento, arrogante seguramente. El centurión romano, el centurión romano le manda decir, tengo en casa un criado que sufre mucho. Cristo, en cuanto oye la palabra sufrimiento, se pone en camino. Mira la respuesta de Cristo. Voy yo a curarlo. Voy yo a curarlo. Es decir, la compasión de Cristo vence las distancias, que es un pagano, que es un soldadote arrogante, que pertenece al ejército invasor, que es un explotador. Di lo que quieras. Hay alguien que está sufriendo. Allá estoy yo. Allá estoy yo, porque hay alguien que está sufriendo. La expresión de Cristo, esa expresión del Señor, voy a curarlo, muestra la agilidad, muestra la presteza de un corazón que vence todas las barreras. Y estoy enfatizando esto, porque solamente si nosotros cultivamos un corazón así, seremos verdaderos servidores. Sin el corazón repleto de misericordia, sin el corazón compasivo, sin el corazón que siente dolor, que siente, que siente como propios los sufrimientos del otro. Sin ese corazón jamás seremos servidores. Recordemos lo que dice San Pablo en Primera Corintios 13. El amor, dice San Pablo, no lleva cuentas. El que tiene un amor chiquito, un amor puramente natural, lleva cuentas. Ah, pero es que esto ya me ha tocado hacerlo muchas veces. Ah, pero ¿qué pues? ¿No encontraron otro o qué? Ahora todo me toca a mí. Otra vez yo. Estás llevando cuentas. ¿Por qué? Porque tu amor es pequeñito. El amor de Dios no lleva cuentas. Pero para tener ese amor de Dios, hay que tener misericordia. Hay que llenarse de la misericordia divina. Llenarse de esa misericordia. Para que también nosotros, en cuanto oigamos que hay sufrimiento, busquemos un camino, busquemos una manera. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Para llegar a sanar eso, a aliviar eso. Con una, con un dato importante. En cristiano, la misericordia, es misericordia. Es misericordia. Corporal. Y es misericordia espiritual. Porque uno sí consigue gente para la misericordia corporal. Esa se consigue. Esa se consigue. Si uno tiene, por ejemplo, y es una cosa muy bonita, y yo la, por supuesto que yo la elogio, la alabo y la apoyo. Gente que está ayudando niños huérfanos, gente que está ayudando mamás cabezas de familia, gente que está ayudando migrantes sin techo. Esa está, eso es muy bello. Se llama misericordia corporal. Pero yo quiero destacar aquí algo que tienen los retiros de Maús. Misericordia espiritual. Para participar uno y para servir uno eficazmente en los retiros de Maús, es indispensable la misericordia espiritual. Es decir, uno tiene que tener una especie de dolor. Un dolor profundo. Una compasión profunda por aquella persona que está en pecado. Es decir, uno tiene que entender que la peor de las desgracias no es pasar hambre, pasar sed, dormir en la calle, no tener instrucción, carecer de techo. Todas esas son situaciones muy, muy duras, muy duras. Y para todas esas cosas, para todas esas situaciones, se consiguen ayudas. Pero ahora pregunto yo, ¿dónde están los de la misericordia espiritual? ¿Dónde están los que tengan misericordia espiritual? Es decir, esa misericordia que nos va subiendo, y aquí vamos entrando a la segunda parte de nuestra charla. Esa misericordia que nos va subiendo en los niveles. Entremos en eso. Los niveles del servicio. Porque de acuerdo con la proporción que tengamos, con las dosis que tengamos de misericordia, pues va a ser nuestro servicio. Entonces, entremos en los niveles de servicio. Pero ya sabemos cuál es el motor. Ya sabemos cuál es el ascensor. El ascensor que nos va a llevar a los mejores niveles de servicio. Es el ascensor de la misericordia espiritual. Perdónenme que insista en esto. Misericordia espiritual. Este Papa nos ha hablado mucho de la misericordia, y eso está fantástico. Pero es que a mucha gente se le olvida la importancia de la misericordia espiritual. A mí no se me puede olvidar como dominico. Porque mi fundador, Santo Domingo de Guzmán, brilló por la misericordia corporal. Se recuerda, por ejemplo, en su juventud, que él vendió su biblioteca. Imagínate lo que valía una biblioteca en la época en que no había imprenta. Él vendió su biblioteca para aliviar hambre, hambre física de la gente en Palencia. O sea, él tenía misericordia corporal. Pero fíjate el llanto de Santo Domingo de Guzmán, el profundo llanto de Santo Domingo en su edad madura. Señor, misericordia, gritaba él por las noches en oración. Señor, misericordia, ¿qué será de los pecadores? ¿Esa cuál es? Esa es misericordia espiritual. Si los servidores y si las servidoras de Emaús se llenan de misericordia espiritual, Emaús va a dar los mejores frutos. Porque de lo que se trata es de eso, de arrancar de las garras del pecado. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 1. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Entonces uno tiene que tener misericordia espiritual, que es ese dolor profundo por la miseria que es el pecado, por el daño que hace el pecado, por lo trágico que es el pecado. Misericordia espiritual, ese va a ser nuestro motor. Y ahora sí vamos con el tema de los niveles, porque el tiempo va corriendo. Yo puse aquí un nivel menos uno. Nivel menos uno. Estos son católicos. Todos los que estoy describiendo aquí son católicos. Y aquí no estoy hablando, atención, aquí no estoy hablando de los enemigos de la iglesia. No, yo estoy hablando de católicos, incluso católicos cercanos de alguna manera a la iglesia. Pero yo puse un nivel menos uno, después un nivel cero, nivel uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces vamos a hablar de estos niveles de servicio. Porque acuérdese lo que dijimos. Los dos grandes peligros que uno tiene en el servicio son la egolatría, que de hecho es un freno para servir. Y luego, el conformismo. Y el conformismo siempre se expresa en que uno cree que ya hizo mucho. Ese es el conformismo, que uno cree que ya hizo mucho. Y es interesante, porque en cada uno de estos niveles que vamos a ver, ¿cuántos niveles son en total? En total son diez niveles. ¿Por qué salen diez? Pues son diez niveles, porque tienes desde el nivel menos uno, el nivel cero, ahí van dos, y luego los niveles del uno al ocho. Dos y ocho dan diez. Pero es que yo lo puse así, por tratar de ser pedagógico. Espero que se entienda. Hay un nivel menos uno, es decir, los que no han empezado a servir. Y son bautizados, repito, son católicos. Pero, ¿en dónde están los del nivel menos uno? Los que aparecen solo para lo social. Ese es el nivel menos uno. El nivel menos uno es el que solo aparece para lo social. Entonces, ¿que se murió fulano de tal? No, toca ir, claro, toca ir. ¿Qué va a ser la primera comunión? Perdón, ¿qué va a ser la primera comunión mi sobrina? No, pues toca ir, toca ir, porque ¿cómo voy a faltar? ¿Que se casa mi mejor amiga? Pues tengo que ir. Esa persona, decimos que está en nivel menos uno, porque es una persona que no ha empezado a servir. No ha empezado a servir. Esa persona, lo voy a decir de un modo cruel, esa persona se está sirviendo de la iglesia. La iglesia para esa persona es como una especie de oficina que da unos certificados. Eso es lo que da esa, esa es la iglesia. La persona se está sirviendo de la iglesia. Nivel menos uno. Hay mucho católico que está en el nivel menos uno. Yo me atrevo a pensar que la mayoría de nuestros católicos están en nivel menos uno. No han empezado a servir. Y consideran que porque pagan por unos servicios, ya está. No es que yo voy a bautizar a mi hijo y entonces yo pago. Yo pago lo que hay que pagar. ¿Cuánto hay que pagar en esta parroquia? No, pues los derechos de la parroquia son tantos, tanta, tanta tarifa. Bueno, aquí está, ya pagué. Es decir, tienen una relación de pura transacción. Se sirven de la iglesia. La iglesia es una oficina. ¿En qué se nota que se están sirviendo de la iglesia? Se nota sobre todo en un dato. Y es que donde me pongan menos trabas, donde haya menos problema. Si, por ejemplo, la persona se quiere casar. Bueno, vamos a tu parroquia. Habla él con la novia. Vamos a tu parroquia. Vamos a la mía. Bueno, en mi parroquia, dice ella, el padre, pues, se ha puesto como muy, no sé, como muy exigente, como muy problemático. Y entonces se está pidiendo que tiene que ser un curso prematrimonial. Son tres fines de semana. ¡Ay, no, qué pereza! Tanta traba, tanta complicación. Y en mi parroquia, no, el párroco está en las mismas. Que también tres semanas. Busquemos una parroquia que sea una tarde. Una tarde de curso prematrimonial. Vámonos allá a una tarde. Ahí se nota que la persona tiene un vínculo mínimo con la iglesia. Mínimo. Es decir, que la persona lo que quiere es salir de eso. La persona lo que quiere es aliviar el trámite. Pero esa persona se considera católica. En una encuesta le preguntan, ¿usted es católico? Sí, soy católico. Pero te das cuenta que el nivel de servicio es menos uno. Pasemos al nivel cero. ¿Cómo es el nivel cero? El nivel cero es el de la persona que ya asiste a misa dominical. Esta persona ya tiene un poquito más de sentido de pertenencia. Esta persona, que estamos aquí en este nivel, ¿no? Nivel cero. Esta persona, en su nivel cero, ya siente que tiene un vínculo con una parroquia. El del nivel menos uno, si le preguntas, ¿tú sabes el nombre de tu párroco? No sé. Es que como los cambian tanto, yo ni sé. El del nivel cero sí sabe el nombre del párroco. También tiene un cierto conocimiento sobre las partes de la liturgia, la misa. Sabe responder. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Sabe responder. Sabe cuándo arrodillarse. Pero no le pidas más. No le pidas más. Es decir, yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo ya cumplí. De hecho, esta persona ya se considera buen católico. Yo soy un buen católico. Yo estoy, ya asisto a misa. Voy con mi familia. Pues a veces se cruza un paseo, alguna cosa. No pude ir a la misa. Bueno, eso Dios entiende todo. Pero no le pidas más. No le pidas más. Mi misa dominical y ya estuvo. Bueno. Pasemos a los niveles donde ya empieza el verdadero servicio. Nivel uno. El nivel uno es el de un compromiso parroquial sencillo. Es la persona que, por ejemplo, ayuda a leer. A recoger ofrendas. A recoger la limosna, que decimos. Esta persona ya ayuda en algo. Esta persona ya tiene algún pequeño compromiso en eso. Seguramente, si es una persona joven, tal vez le gusta el coro. No asiste a los ensayos del coro, pero canta. Así como el programa canta, aunque no canta. Es un compromiso parroquial sencillo. Hay una cosa que se repite a lo largo de todos estos niveles. Y es que la persona cree, la persona considera, que está dando lo que puede dar. Porque no tengo más tiempo. Yo creo que la principal mentira que uno se dice, la mentira que uno más se repite es esa, que no tiene tiempo. Porque hay una cosa que es muy cierta. Y es que tus prioridades organizan tu tiempo. A medida que tus prioridades te las va organizando Dios, tu tiempo te lo va organizando Dios. Ahí es donde se va organizando el tiempo. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo aquí que se desatiendan los deberes. Sobre todo los deberes que cada persona tiene por su estado de vida. Yo no estoy diciendo que se desatiendan los deberes. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, que una mamá esté tan comprometida en la parroquia que no tiene tiempo de escuchar ni de aconsejar a los hijos. Eso sería irresponsable. Lo que te quiero decir es que a medida que Dios va llegando y va triunfando en tu vida, tú vas descubriendo que sí tienes tiempo que antes creías que no tenías. Y uno se maravilla de dónde sale de todo el tiempo que uno perdía, de las maratones de Netflix, de las reuniones sociales de las que uno mismo quedaba como arrepentido de haber perdido todo ese tiempo allá. Es decir, a medida que Dios va llegando a nuestra vida, nosotros vamos reorganizando la agenda sin dejar de atender a lo que es propio de nuestro estado de vida. Pienso que la mayor parte de ustedes tienen como primer deber sus propios hogares. Entonces, no se trata de desatender los deberes propios del hogar. Más bien se trata de ir descubriendo, de ir descubriendo en cuántos lugares estábamos perdiendo el tiempo. Y una vez más te digo, no es que sea pecado descansar. Claro que hay que descansar, pero es que uno se dice muchas mentiras. Una cosa es descansar y otra cosa es dejar que el mundo se me meta al corazón y me gobierne. Y me gobierne. Ese es el tema. Entonces, en el nivel uno, volvamos acá, hay un compromiso parroquial sencillo. Yo ayudo con las lecturas. Muchas veces sin mayor preparación. Yo leo bien y ya está. Pasamos al nivel dos. El nivel dos es cuando ya hay un compromiso parroquial mayor. Entonces ya es la persona que no solo se ocupa de cosas como esto de hacer. No es que esté mal hacerlo de las lecturas. Yo creo que usted no entiende lo que estoy tratando de decir. Entonces, viene el nivel dos, un compromiso parroquial mayor. Es la persona que el párroco dice, mire, vamos a organizar un gran bazar. Vamos a organizar las fiestas patronales. Vamos a organizar un congreso. Vamos a organizar la visita pastoral porque viene el vicario, viene el obispo a hacernos visita. Y esta es la persona que dice, pues yo voy a ayudar. Yo voy a ayudar. Y ayuda. Ese es un compromiso parroquial mayor. Por supuesto, para preparar ese congreso de catequesis, para preparar esa visita pastoral del obispo, para preparar ese bazar, ya no es simplemente llegar 10 minutos antes y revisar una lectura. Para preparar ese bazar, ¿qué es lo que sucede? Pues que para preparar ese bazar, pues la persona ya tiene que asistir a varias reuniones. Entonces ya es algo diferente, ¿ves? Ya es una situación diferente. Ya es la persona que tiene que, perdón, que tiene que acercarse y asistir tres, cuatro reuniones, ¿cierto? Ya es algo diferente. Ya hay un compromiso mayor. Pero termina el congreso de catequesis, termina la visita del obispo, y la persona vuelve a su vida normal. Pero fíjate que ya encontró, ¿cierto? Ya encontró el tiempo. Ahora ya encontró tiempo. ¿Tiempo para qué? Pues ya encontró tiempo para prestar ese servicio mayor. Ahora, avancemos. Nivel tres. Esta es la persona que tiene una pertenencia ocasional, pero yo voy a agregar aquí una palabra, o nominal a un movimiento o ministerio. Es la persona que ya tiene una participación mayor. Pero es una participación ocasional. Por ejemplo, la persona está inscrita en los encuentros que organiza Emaús después del retiro. Hermoso, maravilloso. La persona, pues, ya está asistiendo a ese encuentro. Bien. Pero aparece ocasionalmente. Ocasionalmente. Pero bueno, ya tiene una pertenencia. Ya es una pertenencia permanente. Así sea, así sea, solamente una pertenencia ocasional. Pero como quien dice, ya quedó inscrito. Ya eso es algo mayor. Vayamos al nivel cuatro. Mucho más interesante. Es cuando la persona ya tiene una pertenencia activa. ¿En qué se nota? ¿En qué se nota? La pertenencia activa. En que tú metes en tu agenda y en tu presupuesto tu pertenencia. Hay una palabra, hay una expresión que me encanta. Lo que no existe en tu agenda, no existe en tu vida. Ya está en tu agenda. Ya en tu agenda está eso. Ya existe en tu agenda eso. Y existe en tu presupuesto. El que tiene la pertenencia puramente nominal o movimiento, cuando le dicen que tiene que que tiene que pagar. Uy, ay, eso está como incómodo. Yo sé, por ejemplo, que muchas personas que ayudan en los retiros de Maús tienen que pagar por estar en el retiro ayudando. Y eso, ay, carambas, eso le cuesta mucho trabajo. Eso le cuesta mucho trabajo. En cambio, la persona que ya tiene la permanencia activa es la persona que ya mete en su presupuesto. Yo voy a ayudar, por ejemplo, en cuatro retiros al año. ¿Eso cuánto me vale? ¿Eso vale tanto dinero? Está en mi presupuesto. ¿Cómo se sabe que una persona tiene pertenencia real? Para que le demos el nombre. Que tiene pertenencia real. Y no solo pertenencia nominal. ¿Cómo se sabe que tiene esa pertenencia real? ¿Sabes en qué se siente? Sabe. Que tiene en su agenda y en su presupuesto las cosas. Ahí lo tiene. Esa es la pertenencia activa. Entonces ya la persona separó tiempo y separó plata. Mientras uno no separa tiempo y plata, uno tiene solo pertenencia nominal. Y esa pertenencia nominal no va muy lejos. Es decir, no es la persona con la que se puede realmente contar. A veces sí. Hay como dice la canción, una canción antigua de por ahí de mi época. A veces sí, a veces no. No se puede contar. En cambio, cuando hay pertenencia activa, es cuando ya la persona separó la platica. Cuando ya tocas tu bolsillo, ahí hay pertenencia activa. Mientras no haya pertenencia activa, no se puede hablar de un verdadero compromiso. Y ese es apenas el nivel cuatro. Viene el nivel cinco. El nivel cinco es que hay pertenencia activa y además hay formación permanente. Formación permanente. ¿Qué quiere decir eso? Formación permanente quiere decir que en mis lecturas, en mis videos, en mi tiempo libre, en mi tiempo libre, ya surgen estas inquietudes. Ahí estamos en nivel cinco. Hay pertenencia activa y hay formación permanente. ¿En qué se nota la formación permanente? En que la persona tiene iniciativa. ¿Iniciativa para qué? Iniciativa para formarse. Iniciativa para leer. Iniciativa para decir, oiga, está bien interesante este tema. Es la persona que, por ejemplo, oye... Que hay una persecución religiosa en Nicaragua. Yo voy a enterarme qué es lo que está pasando en Nicaragua. Venga, a ver, voy a buscar un video que me explique eso. Es la persona que ya tiene una suscripción. Una suscripción a canales católicos. Una suscripción a portales católicos. Es la persona que prácticamente todos los días está leyendo alguna noticia. Está ubicándose en algo. Esa es la persona que podemos decir realmente está viviendo esa dimensión de formación permanente. Y esto sigue. ¿Cuál es el nivel seis de servicio? Mire. Nivel seis de servicio es pertenencia activa. O sea, ya mi presupuesto incluye los gastos propios de mi vida cristiana. En mi calendario están los compromisos. Que hay retiro. Ya está en mi compromiso. Ya está en mi agenda. Me invitan a una comida para tal fecha. No, ese día no puedo. ¿Por qué? Tengo vigilia. Ese día no puedo. ¿Por qué? Tengo adoración al Santísimo. Ese día no puedo. ¿Por qué? Tengo retiro de maús. Voy a ayudar. Voy a servir. Esa es pertenencia activa. Formación permanente que es prácticamente todos los días estoy conociendo de mi iglesia, de la mía, porque la amo, porque es importante para mí, porque no es simplemente algo que quedó en el pasado. Es algo que marca mi presente y que marca mi vida. Pero avancemos. Todavía hay que avanzar más. Nivel seis. Ay, Dios mío. No, pertenencia activa. Hay formación. Y hay misiones locales. ¿Qué es una misión local? Una misión local, ¿qué es? Misiones locales son, por ejemplo, misiones en la parroquia o en el colegio de los niños. Esa es una misión local. Es decir, estoy ayudando en algo. Estoy ayudando en algo real. Ahí estoy ayudando. Es decir, ya me atrevo a compartir la fe. Ya hablo de mi fe. No solamente con las personas que tengo a mi alrededor, en el trabajo, los vecinos, sino que ya le puedo hablar incluso a otras personas que yo no conozco. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en un buen retiro? Entonces, ahí hay misión local. Nivel siete. Hay evangelización activa y además hay misión externa. Esta es la persona que dice, oiga, muy bueno todo lo que tenemos, por ejemplo, en Cali o lo que tenemos en Bogotá o en Tunja, la ciudad donde uno vive. Pero yo quiero, en Semana Santa, tengo una idea loca. Voy a hablar con mi esposa. Ya en este nivel claramente se necesita una cercanía, ¿cierto? Una cercanía con la familia, un consenso de familia. Oiga, ¿y si nos vamos? ¿Y si nos vamos de misión? Yo conozco familias así. Llegó Semana Santa. ¡Ay, nos vamos de paseo, la piscina, el descanso, otro clima! Pues yo conozco familias que dicen, llegó Semana Santa. Vamos como familia a evangelizar. ¿Y a dónde vamos a evangelizar? Yo conozco familias, pues aquí, obviamente, en mi entorno acá. Vamos a evangelizar. Por ejemplo, ¿vamos a dónde? Vamos a ir, una misión que tuvimos hace un tiempo con los amigos de familia espiritual. Vamos a irnos a Cachantibá. Vamos a irnos a Pauna. Vamos a irnos a Barranquilla. ¡Ay, qué rico la playa! No. Vamos a evangelizar en barrios de invasión en Barranquilla. Es decir, ya es la persona que sale de su entorno. Yo quiero destacar este nivel siete porque para mí es un nivel de gran madurez. Porque ya es la persona que se incomoda. Porque es que uno en la misión local, uno ayuda, por ejemplo, catequizando, o uno ayuda que el párroco se le ocurrió. Vamos a hacer una misión puerta a puerta. ¡Ay, qué pereza que pronto hay lugares donde uno no lo recibe! Pero, bueno, está bien, está bien, perfecto. Vamos a hacerlo así. Entonces, una misión en la parroquia. Pero yo vuelvo a mi camita, ¿no? Yo vuelvo a mi camita. Y yo me preparo mi desayuno. Yo no salgo a mi entorno. El nivel siete es cuando ya la persona es capaz de decir, sí voy a salir de mi entorno. Voy a incomodarme. Y yo conozco gente así. Voy a incomodarme. Llegó Navidad. ¡Ay, qué rico comer delicioso! Reunión familiar. Yo conozco gente que dice, ¿sabe qué? Me voy a ir al norte de la Guajira. ¡Ah, vas a conocer el Cabo de la Vela! Eso es precioso. Ese clima es raro porque es muy caliente, pero es seco. No. Yo voy a evangelizar en las rancherías de la Guajira al norte. A eso voy. Ya es la persona que se incomoda. Ya es la persona que rompe con el ritmo, con el ritmo, llamémoslo así, el ritmo usual, el ritmo cotidiano. Y el nivel ocho, que por supuesto es el que para nosotros es como una culminación, es la persona que tiene evangelización, misión y una búsqueda visible de la santidad. Es decir, ya esta es la persona que se tomó en serio el tema de la santidad. Es la persona que, por ejemplo, queda viuda y esa persona en su viudez dice, yo de aquí en adelante estoy para Dios. Estoy para Dios. Ya mi tiempo es para Dios. Es decir, ya esa persona siente que su proyecto de vida, que su columna vertebral, que lo que articula toda su realidad, es cómo quiere Dios que yo viva la santidad. Es decir, ya mi vida entera, mi vida entera es para él. Posiblemente, incluso en una vocación. Me voy a ir de misionero, me voy a ir de misionera. Yo conozco personas así. Tengo el caso de una amiga muy querida. Ella no es religiosa, pero sentí un llamado de estos. Misionera de tiempo completo en África durante largos periodos. Ella vuelve aquí a Colombia y bueno, en algún momento supongo que tomará alguna decisión más de fondo. Pero realmente, realmente, la idea es esa. La idea es la búsqueda visible de la santidad. Entonces repasemos estos niveles y vamos cerrando nuestro tema. Niveles de servicio. Nivel menos uno, cuando es solo lo social. En realidad yo me sirvo de la iglesia. Nivel cero, asisto a la misa dominical y ya cumplí. Nivel uno, bueno, me pidieron que leyera, yo leo bien. O el padre me hizo ceñitas, me hizo caritas y yo ayudé a recoger la limosna. Nivel dos, ya yo ayudo en compromisos grandes, en actividades grandes. Nosotros siempre aquí le organizamos la fiesta a nuestra señora del buen consejo. Le organizamos la fiesta a la milagrosa, organizamos la fiesta de la medalla milagrosa, organizamos la fiesta de San Francisco de Asís. Tenemos ese compromiso, somos comprometidos. Nivel tres. Ah, ya pertenezco a un grupo, una comunidad, un movimiento. Uy, ya eso es un poco más. Pero al principio es solo nominal. Solo nominal. Nivel cuatro. Ya metí en mi presupuesto y ya metí en mi calendario las actividades de la iglesia. Ya ese es nivel cuatro. Nivel cinco. Estoy en formación permanente, estoy leyendo, estoy viendo videos, estoy informándome, estoy creciendo. Me interesan las noticias de la iglesia. Oye, que hay persecución en Nigeria. ¿Cómo así? Yo no sabía. ¿Cómo es lo de Nigeria? Venga a ver, tengo que ver cómo es lo de Nigeria. ¿Qué está pasando allá? Que el Estado Islámico está resucitando en algunos sitios y amenazan a los cristianos. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Que el Papa sacó otro documento. ¿De qué se trata? ¿Qué implica? Ahí está. Esa es formación permanente. Luego vienen las misiones locales. Que hay que evangelizar. Entonces yo ayudo en una evangelización ahí a pequeña escala. Pero no me incomodo mucho. Sigo durmiendo prácticamente en mi casa. Luego ya vienen las misiones externas. Cuando ya por ciertos periodos de tiempo me incomodo seriamente. Porque hay gente que no está escuchando el evangelio. Y luego el nivel ocho. Que es la búsqueda permanente de la santidad. Y que muchas veces le redefine a uno la vida. ¿Qué es lo chistoso de todo esto? Y con esto termino. Que es repetir en realidad. ¿Qué es lo chistoso de todo esto? Lo chistoso es que cuando la persona en el nivel que está siempre cree que está haciendo mucho. Solamente cuando uno pasa del nivel N al nivel N más uno. Uno se da cuenta lo poquito que estaba haciendo. Cuando uno empieza por ejemplo a pertenecer de verdad y de corazón a un movimiento. Uno dice. Oiga yo si vivía era como una momia. Yo vivía dormido. Yo no hacía nada. Pero cuando uno estaba en esa época. Uno creía. No yo soy un católico. Católico juicioso. Católico responsable. No es que yo estoy yendo a la misa. Yo voy a misa. Y no cualquier cosa. Voy a misa cada ocho días. Póngale cuidado que yo voy a misa cada ocho días. Solo cuando uno pasa al siguiente nivel. Uno se da cuenta lo mediocre que uno ha sido. Lo egoísta que uno ha sido. Y muchas veces lo vanidoso que uno ha sido. Pidamos al Señor que venga a nosotros ese amor compasivo. Que venga a nosotros ese amor de caridad. Decía San Pablo. La caridad de Cristo nos urge. Al pensar que si uno murió por todos. Todos murieron. La gente tiene que conocer el Evangelio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén.